Importantes periódicos del mundo han cancelado sus ediciones impresas por incosteables y solo publican en versión electrónica, como el diario inglés News of the World, el argentino Clarín o el alemán Financial Times Dushland. Y en 2015 seguirá este camino el afamado New York Times, como lo han hecho más de 300 diarios y revistas estadounidenses, entre ellas la famada Newsweek. Afirma Víctor Hugo Reina del Colegio de Sonora que estas publicaciones enfrentan el desafío de captar una audiencia fragmentada y acostumbrada al acceso gratuito a contenidos en línea. México no es ajeno a la crisis y aunque la cuota por publicidad disminuyó hasta en un 7% y los lectores hasta en un 6%, no se han publicado noticias al respecto. Y es que la industria periodística de nuestro país basa su subsistencia en la publicidad oficial. Y a pesar de que esta relación contradice la idea de la no intervención del Estado en el periodismo, académicos de Estados Unidos y Europa solicitan precisamente el financiamiento de la prensa por el Estado, argumentando su contribución a la vida pública. Gracias. Gracias.